Un librito, ¿no? De un autor surcoreano que es el Birshul Han, que capaz que lo escucharon nombrar porque está así como muy de moda. Muy de moda, sí está viral. ¿No? Tiene unos libros de bolsillo que uno... Que aparece mucho en TikTok. La verdad los devora, son súper breves, así que tiene mucho para aportarnos, para enseñarnos. Y el otro día hablaba con Maru, le decía, estamos como, ¿no? Cansados, sentimos que no nos alcanza el tiempo, nos genera estrés, ansiedad, ¿no? En algunos casos hasta depresión, porque decimos, no estamos rindiendo como deberíamos, ¿no? Entonces este autor lo que nos enseña, o trata, ¿no? De dejarnos como mensaje, es que si hay algo que tiene nuestra sociedad actual, es la exigencia constante. ¿La autoexigencia? Exactamente, muy bien, la autoexigencia. Antes pasamos como de una sociedad disciplinaria, que era la que nos exigía, ¿no? A una sociedad donde la exigencia es propia, ¿no? Donde hay un exceso de productividad, donde tenemos que... De positivismo incluso, ¿no? Podemos con todo, vos podés, vos... Y no nos da tampoco lugar o espacio a la frustración, ¿no? Ya estoy pensando. De que tenemos que cumplir con todas las exigencias. Y lo que nos propone este autor, dice, es como volver a conectar con nosotros mismos, a un tiempo, ¿no? De disfrute, de ocio, de descanso, y de no sentir culpa por haber descansado, ¿no? De quietud, de inactividad, de no hacer nada también, ¿no? Pero encontrar un equilibrio, obviamente, siempre es importante, ¿no? Pero ahí hay algo que lo pensé varias veces cuando decís, me pongo a filosofar. ¿Por qué el no hacer nada? ¿Por qué estamos negando eso? Para mí hacer nada, hacer nada, ya es un montón. Entonces, me molesta muchísimo ponerle el no adelante, porque lo tomo como un verbo hermoso. Hacer nada, darme el tiempo a hacer nada. Exactamente. No hiciste nada, ¿no? Nada, nada. Conecté conmigo y ya hice mucho, ¿no? Me di tiempo de... Conectar conmigo queda mucho más elegante. ¿Qué hiciste a la tarde? No, estuve conectando conmigo. Te miran con cara de loco. Porque me desconecté, me desconecté del resto para conectarme conmigo mismo, ¿no? Incluso a veces hay personas que te dicen, no, bueno, pero hoy no salí a caminar o hoy no hice esto porque no tengo tiempo, no dormí bien, estoy cansado. Y a veces el estar cansado implica justamente ese agotamiento mental y físico por haber estado haciendo demasiadas actividades o tratando de cumplir con demasiadas exigencias y no nos permitimos ese tiempo para nosotros mismos, ¿no? A veces una hora, decir, descansé o caminé. Caminé, no hace falta tener que ir al gimnasio y estar, ¿no? No, caminé, me permitió después tener un descanso más pleno, ¿no? Haber desconectado. Incluso en esa desconexión con el mundo, conecto conmigo mismo y se me pueden ocurrir nuevas ideas, ¿no? Cómo solucionar determinadas cuestiones. Es decir, el no pensar en algo puntual ayuda después a poder resolver otras cosas. Pero ahora a la vieja profe Caro le pregunto, ¿será que estamos, a ver, no sé si es la época del año en la que estamos, que siento que muchos estamos ondas sobreviviendo, o sea, tapando baches y así vamos, taca, 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 taca. ¿Es general? Porque a mí me pasa de ver o hablar con quien sea, nos ha pasado de estar charlando, estoy agotada. O sea, no puedo pensar, no tengo ganas de pensar. ¿Es algo general de esta época del año o es general que viene hace tiempo ya? No es general solo de la época del año, porque si nos ponemos a pensar estamos todo el año así, ¿no? A principio de año porque empiezan las clases, porque me tengo que concentrar en esto. Incluso empezamos como a querer reorganizar todo, ¿no? El tiempo para esto, para lo otro, para lo otro. Tenemos tiempo para todo, menos para nosotros, ¿no? ¿Y qué hacemos con la culpa? Porque también es una época, o somos generaciones reculposas de que, ay no, porque si voy a caminar entonces no hago esto y está la culpa permanentemente. Y entender que lo que tenemos que hacer principalmente es dejar la culpa de lado y entender que no va a pasar nada, ¿no? Si no, no cumplo con esto ahora mismo ya. Obviamente que hay en la vida cuestiones que son prioritarias, pero también entender, empezar a seleccionar, a ver, esto efectivamente es necesario, se va a caer el mundo si yo no lo hago. Yo quería ir a eso. También está el otro extremo de decir, soy el relax completo y soy eternamente para adentro y fluyo, fluyo, fluyo y lo de afuera no. Bueno, ahí está el equilibrio. Bueno, pero ¿cuánto tiene que ver el celu? Esos supuestos, no, no tengo nada contra el que hace coaching, ¿no? Pero el coaching de las redes sociales, el que vos podés ser millonario en dos pasos, en dos días. Y lo que te dicen ese tipo de cuestiones y las mismas redes que nos alimentan con ese mensaje de, mirá, yo puedo, me despierto a las 4 de la mañana, salgo a trotar, subo al chañi, saco a mis perros, voy al colegio, estudio tres carreras. Cocino, soy vegetariano, alimento tres fundaciones y vuelvo a mi casa y encima tengo tiempo para mí. Cuido a mi mascota. Claro. ¿Cuánto tiene que ver las redes en eso? ¿Vos creés que hay alguien que pueda hacer todo eso? Igual por eso, pero... Pensar, ¿no? Lo que se filman en el día a día, los chiquis, que es especialista. Los blogs que hacen por día. Yo no hago nada a comparación de este que puede con todo, ¿no? Y eso nos genera frustración porque decimos, eh, ¿cómo hace este? Me siento vago. Claro. No, ahí está la importancia del equilibrio, ¿no? Es fundamental el equilibrio. Ese equilibrio para decir, bueno, a ver, esto es prioritario y por supuesto que lo tengo que cumplir porque no me voy a tirar a chanta, ¿no? Así y no hago nada. Y también pensar que tiene que haber un tiempo de reflexión, de ocio, para poder pensar justamente en qué es lo prioritario, ¿no? Para poder alcanzar ese equilibrio. La convivencia en el trabajo, por ejemplo, en el día a día, ¿puede llegar a un agotamiento? Uy, metiste el dueño de mi lado a Carlin. Carlin hizo así. Justo ahora me venís a preguntar eso. Digo porque, viste, estás conviviendo día, tarde, noche, llega un momento que por ahí te agota, te cansa. ¿Tenés algún problemita que no tenemos que tratar? Ahí, qué importante justamente el tema del equilibrio. Es fundamental el equilibrio, ¿no? Yo te escucho a vos, Carlin, y pienso, ¿no? En el trabajo, bueno, nosotros en las universidades estamos pasando por una situación muy compleja. También encontrar el equilibrio, ¿no? El equilibrio. Esto, por supuesto, hay que ir, ¿no? Pelear. Y también el otro equilibrio de que no me puedo quedar en la calma absoluta, porque no todos tenemos los mismos tiempos. Claro. No todos tenemos las mismas exigencias, ¿no? Encontrar un equilibrio, encontrar, esta es tu propuesta, pero mira, esta es la mía. ¿Qué te parece si entre las dos encontramos un equilibrio? Porque no todo es como vos pretendés que se haga y no todo es como yo pretendo que sea, ¿no? Entonces, qué bueno el equilibrio, el conversar, el dialogar, ¿no? Y el entender que quizás el otro piensa distinto a mí y eso no significa que esté mal.